En lo más recóndito del bosque, hay un pueblo que parece normal, pero no lo es. Quienes lo visitan, regresan con una sonrisa y siempre quieren volver. Cuentan que en tiempos muy remotos vivió un santo que contagiaba felicidad y todavía puedes sentirla. Por eso, cada año se celebran las fiestas en su honor. Hasta que un día, desaparece el santo calcetín y se arma un gran revuelo en todo el pueblo. Una divertida historia que nos habla de la importancia de vivir en comunidad, de la fe y de las costumbres populares.